Hola, soy Miriam Ruiz, profesora y coordinadora en la carrera de periodismo en la Universidad del Desarrollo. La universidad genera muchos emprendedores y ese también es un sello de nuestra carrera. En el mundo de hoy, donde el periodismo tiene que salir de los moldes tradicionales y reinventarse en muchas disciplinas, nuestros alumnos están preparados para generar sus ideas y convertirlas en nuevos proyectos. Otro pilar fundamental de la formación de nuestros periodistas es la globalización. Hemos trabajado desde hace algunos años en proyectos de reporteo y trabajo en terreno, yendo por ejemplo a Estados Unidos a reportear elecciones presidenciales. Y recuerdo la magia que producen los alumnos de estar despachando desde fuera de la Casa Blanca la noche en que ganó Donald Trump. Las asignaturas en inglés refuerzan ese trabajo para lograr un periodista global, internacional, capaz de desempeñarse en muchos lugares y en distintos temas.